El Pier de Luna está ubicado frente a la bahía de Acapulco y ofrece acceso privado al mar, conexión wifi gratuita, piscina al aire libre y bañera de hidromasaje. Se encuentra en un barrio residencial y sirve un desayuno gratuito. Las habitaciones tienen una decoración en tonos claros y están equipadas con armario y baño privado con ducha. Se sirve un desayuno bufete en la terraza y los huéspedes también pueden disfrutar de almuerzos y cenas bajo reserva previa. El Pier de Luna está a solo 1,9 kilómetros de los restaurantes, bares, locales de ocio nocturno y sitios de interés turístico de la avenida costera Miquel Alemán. La Glorieta de la Diana Cazadora se encuentra a 15 minutos en coche. El establecimiento también está a 5 minutos en coche del Club Náutico, a 5 minutos a pie de la playa, a 10 minutos en coche del famoso lugar de interés de la Quebrada y a 35,2 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.